ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre andrés el presentador 12 de marzo andrés hermano de simón pedro era uno de los que habían oído a juan y habían seguido a jesús este yo primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido es el cristo y le trajo a jesús juan 140 al 42 en tres breves versículos se nos narra una búsqueda de toda la vida de andrés había buscado al mesías hasta hallarlo tenía que compartir su alegría con quien entendiera lo que ese hallazgo significaba así que trajo a su hermano a jesús pero ésta no fue la única ocasión en que andrés trajo a alguien a jesús cuando jesús dio la gran multitud que se golpeaba a su alrededor y notó que tenían hambre notó también que sus discípulos no sabían bien cómo resolver enigmático asunto económico que se les planteaba de improvisto una vez más andrés se acercó el relato bíblico dice uno de sus discípulos andrés hermano de esmón pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos por alguna razón el apóstol juan decide mencionar estos casos particulares en que este discípulo de perfil un poco más bajo cumplió una de las tareas más nobles y elevadas una que el señor nos llama a cumplir también hoy sólo juan resalta esta actitud pero con ello nos deja una gran lección en el deseado de todas las gentes con respecto a los comienzos de estos dos discípulos leemos si juan y andrés hubiesen estado dominados por el espíritu de incredulidad de los sacerdotes y los príncipes no se habrían presentado como aprendices a los pies de jesús es la condición la fe y el amor lo que habilita al alma para recibir sabiduría del cielo la fe que obra por amor es la llave del conocimiento y todo aquel que ama conoce a dios es posible que muchas veces sientas que no te tocan los papeles protagónicos que no eres la figura principal de algunos milagros conocidos pero esta actitud lo hable de andrés que fue reconocida para siempre no es poca cosa ante los ojos de dios de forma silenciosa sin grandes pretensiones hoy puedes presentarle a dios a una persona también como sucedió en esas dos ocasiones él puede hacer milagros grandes con esas personas después esta está en nuestras manos que haremos con ese deber gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao y 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